Los casos de coronavirus están aumentando día con día. Es por eso muy importante que tomes tus medidas de seguridad para prevenir el contagio con este virus. Recuerda que no solo se trata de ti, que porque estás muy joven no te pasa nada. Hay jóvenes y personas mayores muriendo en el mundo por no darle la importancia a lo que realmente está pasando. Si no tienes necesidad de salir, no salgas. Y si tienes la necesidad de salir, siempre hazlo con responsabilidad. Mientras haya conciencia, el virus irá yendo. Solo hay que tener cuidado por ti, por mí, por los nuestros, por el mundo. Quédate en casa.